Música Premier utiliza en su producto recursos extraídos de una zona ocupada, por lo que explota los recursos naturales con fines de lucro, lo que constituye una violación de la Cuarta Convención de Ginebra. El derecho internacional prohíbe los asentamientos y la explotación de los recursos en territorio ocupado, en territorio palestino. A apoyar la campaña de boicot, usted estará enviando un mensaje claro a los laboratorios del Mar Muerto Premier y a su comunidad de que está en contra de la violación del derecho internacional y de la explotación de los recursos palestinos. La campaña BDS, boicot, desinversiones y sanciones, no es contra las personas, sino las políticas y prácticas llevadas a cabo por el Estado de Israel y sus representantes, que ocupan militarmente Palestina y practican un sistema constante de apartheid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!